Ya me enamoré, anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré, al saber lo mágico que es el amor Oh qué sensación sentí cerca de ti, al besar a yo tus labios mi corazón latió Creí que no era real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré, anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré, al saber lo mágico que es el amor Oh qué sensación sentí cerca de ti, al besar a yo tus labios mi corazón latió Creí que no era real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad X, 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 X Ya me enamoré, anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue, anoche fue, cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré, al saber lo mágico que es el amor Oh qué sensación sentí cerca de ti, al besar a yo tus labios mi corazón latió Creí que no era real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Oh qué sensación sentí cerca de ti, al besar a yo tus labios mi corazón latió Oh qué sensación sentí cerca de ti, al besar a yo tus labios mi corazón latió Oh qué sensación sentí cerca de ti, al besar a yo tus labios mi corazón latió